Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes, mellitus, signos y síntomas, aumento de sed en cuanto a veces y volumen de líquido preciso, aumento de la frecuencia de volumen de orina, pérdida de peso a pesar del aumento del apetito, vaginitis, infecciones de la piel, visión borrosa y frecuentes infecciones de vejiga, ocasionalmente importancia en el hombre y desaparición en la menstruación en la mujer. Ahora espera, esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mi olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.